de origen noble cercano y del estilo así que pay attention 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 yeah rap rap de origen noble para que sepan yo soy rap envasado en origen para que sepan yo soy rap como el vino me hago solo en cada paso atento al rap como el sonda soy tormento hecho viento con rap que nace al norte en tierra de Sarmiento para el barrio San Lorenzo al sur descachar de que yo vuelvo a mi comienzo me remutan a la talquera al barrio contra barrio muy lejos de la azuquera yo digo rap para la quimera rap para la candera rap de primera rap puro flow en estilo balacera rap de los ochenta rap de los noventa rap de los dos miles loco ya perdí la cuenta grande me la hicieron difícil sigo en carrera rap real rap en bombo crack como tú quieras rap lejos del rap del crack I'm back to the rap rap en cada track como tempo Biggie Dego Tupac esto no es hablar esto es demostrar si no lo crees preguntarle a tu mamá porque ya me cansé de ver lo mismo una y otra vez parece que fue ayer cuando el gasudo en mi piel rap mi flow no se gasta aquí hay calidad aquí hay variedad sustentabilidad mi flow no se gasta aquí hay calidad versatilidad mi flow no se gasta aquí hay calidad aquí hay variedad sustentabilidad mi flow no se gasta aquí hay calidad versatilidad mi flow no se gasta mi rap no se gasta mi estilo de flow en los gas su envidia bien desgasta las chicas piden basta Cuando mi rap le suena ganza Hasta el hueso marcado por el rap Entusiasta Humilde detallista, lyricista, pacifista Una bestia rompiendo en cada rima En cada pista, una película en sí misma Con varios puntos de vista Altruista, hedonista, baby Hasta la vista Un pasado heavy, crazy in my head Loco de la brain Para batalla, listo a los fucking complaints Subido en mi plane, andando en mi train A los habladores los castigo con mi chain Trae lo que transpiro, inspiro con mi mind Trae ritmo de ataque popular bien high Rap para el rapero, rap para el reguero Rap para el fundiero y también pa'l partetero ¿Qué más da? Si mi rap va último o va primero Lo que le traigo a ustedes es bonito flow sincero Esto para los cupabastos y pa' los parceros Pa' los chamaquitos homies, tookmanitos jornaleros Y para todas las crew Esparcidas por todo el suelo argentino Y en Latinoamérica es el cani del estilo De origen noble Mi flow no se gasta, aquí hay calidad Aquí hay variedad, sustentabilidad Mi flow no se gasta, aquí hay calidad Versatilidad Mi flow no se gasta, aquí hay calidad Aquí hay variedad, sustentabilidad Mi flow no se gasta, aquí hay calidad Versatilidad Mi flow no se gasta, aquí hay calidad Aquí hay variedad, sustentabilidad Mi flow no se gasta, aquí hay calidad Versatilidad Un intendente se niega a cerrar un cabaret Porque dice que brinda contención espiritual A camioneros y viajantes Según se supo, las mujeres que trabajan En el lugar a hacer unos veces Que te dejan los ojos blancos como el maestro El poder de hacer con tu voz lo que quieres